La gente prefiere mi estilo Derrumba, guaracha y bongo Yo vengo derrochando mi sabor Echando de sandunga al bailador Derrumba da fuerza a tu estilo Rumbero repica el bongo Que ritmo rico, bueno y sabroso Campana vale fuego en guaguanco Que pega Tócame tu campana ahora Tócame tu campana y haré Tócame tu campana Que quiero bailar macho Tócame tu campana ahora Tócame tu campana y haré Oí te lo canto yo Sin campana no hay guaguaco Tócame tu campana ahora Tócame tu campana y haré Música Resuena, resuena, resuena Campana mayoral Corre en tus venas Corre en tus venas Tócame tu campana Ahora, tócame tu campana Ay, mira, mira, tócame tu campana Dale más fuego a ese gingón Tócame tu campana Ahora, tócame tu campana Y ahora vengo, vengo Pa' gozar con mi campana mayoral Tócame tu campana Ahora, tócame tu campana Y otra vez El timba Y Manuel La Palma Que... Te lo dice tú, Nietzsche Ay, mira, tócame tu campana Nuestraining Subtar te buen nap Ay, mira, tócame tu campana ¡Gracias!